Ahora nos vamos hacia Maximiliano Steinman. Maxi, una pésima noticia, pésima noticia. Nos estás conmoviendo a todos, se acaba de conocer hace muy pocos minutos. ¿Qué pasó, Maxi? Tristísimo. Falleció Alfredo Graziani, el murciélago. Histórico jugador de Boca, surgido de las divisiones inferiores de Atlanta. Increíble, un tipo muy querido, muy respetado en el ambiente del fútbol. Ídolo, obviamente, de la gente de Boca. Mirá, si vos te trasladás 30 años atrás, decí que no existían los tatuajes, porque si no tendrían todos la cara de Graziani, sobre todo para la gente de Boca. Si encontrás un pibe de 25 para abajo que se llama Alfredo, no tengas duda que es por Graziani, lo que significaba para el hincha de Boca. Pero es una situación rara, ¿por qué? Te puedo mostrar un tuit de él desde las 9 y 28 de la mañana de hoy. De hoy, claro. No de hace dos días, tres atrás. El tuit de él diciendo y festejando que hoy arrancaba el nuevo sueño de Boca en la Copa Libertadores, poniendo imágenes de la gente cantando, de la tribuna, de los jugadores. Así vivía su pasión por Boca. Graziani, que a los 56 años murió de un infarto. Así, fulminante. Estuvo charlando hoy en la mañana con sus amigos, en los grupos de WhatsApp, tuiteando acerca de Boca. Bueno, increíblemente pasan estas cosas en el fútbol. Este es el recuerdo. Mirá, ahí lo tenés. A Gracián haciendo uno de los goles memorables en cancha de River. Cuando Boca en el 88 le ganó 2 a 0 al millonario con el relato de Mauro Viales de fondo. Y vos fijate que la pelota la para entre pasarela y defina entre comienzo. Mirá con qué jugadores se cuidaba. Había que definir con esos dos, ¿eh? Olvidate, con esa categoría. 250 partidos en Boca, 83 goles. El goleador número 14 en la historia del Genese. Nos vamos al archivo histórico del canal. Vamos. Para escuchar justamente a Alfredo Gracián. Bueno, yo pienso que está pasando un momento malo, ¿no? Porque pienso que Boca no está jugando bien, pero bueno, yo pienso que con el trabajo en la semana y bueno, vamos a mejorar porque yo pienso que Boca no puede estar en el puesto de la tabla donde está, ¿no? Pienso que esto se tiene que revertir, ¿no? Y esperemos que sea muy pronto. ¿Cómo se levanta la parte anímica? Bueno, la parte anímica es entre nosotros, ¿no? Ayudarnos uno al otro, darnos ánimo. Y bueno, con la ayuda de Juan Carlos, que yo pienso que eso lo sabe hacer muy bien, ¿no? Yo pienso que vamos a levantar y bueno, esperemos que sea muy pronto, ¿no? Gracias. No, gracias a usted. Bueno, y uno justamente del recuerdo del mundo del fútbol pertenece a la Asociación del Fútbol Argentino quien despide con profundo dolor la AFA a través de su presidente cuando Tapia manifiesta su dolor por la pérdida de Alfredo Graciane, histórico delantero de Boca Juniors, y vemos también a Gabriel Batistuta, íntimo amigo de Alfredo Graciane, pensar que el hijo de Graciane, el padrino, es justamente Omar de Gabriel Batistuta. Todavía no lo puedo creer, es el profundo dolor, obviamente, de sus amigos, obviamente, lo que decíamos, que hacía minutos, cuenta Batistuta, estaba chateando con él y no tal vez más de repente, buena gente, amor incondicional por boca, te fuiste muy temprano, Alfredo, mis condolencias. Bueno, un buen paso. Una tristísima noticia.